Gracias a todos por hacerme crecer, el curso es mío, ha sido un placer Te prometo que jamás me voy a torcer, no me vas a perder, no me vas a obtener No te importa ser un personaje de mi historia, tú serás protagonista y te llevas la gloria Una memoria, inflamatoria, y quien mejor que yo relata historias Asisto para el desenlace, no llegarás ni a primera base Esta es la historia que jamás olvidarás, el tiempo pasa y pasa y tú ya no estás No hay vuelta atrás, and I'm making the same mistakes, it'll be the first time Si eres contigo mejor, verás a mi historia con dolor Yo nací en la paz, estado de ánimo y la capital más